Buenos días mi gente bella, como han amanecido, bien acobijado, con frío, con calor, aquí en la mañanita se siente frío, porque venirse acá debajo de los árboles es peor, pero miren, vamos a hacer un rico desayuno, vamos a hacer una rapidita de tortilla de trigo, miren, hemos comprado, no de la grandota, no de la más mediana, y vamos a hacer una rapidita, porque son rapiditas, porque miren, vamos a usar jamón, y vamos a usar queso, queso americano, pero vamos a usar del blanco, vamos a usar del amarillo, vamos a poner a medio calentarla para que se hagan aguas, porque estas de trigo yo siento que no es necesario ponerles aceite, como a la de maíz, como a la de maíz, como a la de maíz, si no se le ponen un poquito de aceite, de ellas se quiebran, es que es como más tiestecita, se quiebran y todo eso, se quiebran, entonces estas no, miren, no se quiebran, por eso no se le pone aceite, como es de otro, como se dice, de otro material, esta es harina de trigo y el otro es, es maíz, vaya, vamos a ponerle quesito, una lasca o rodaja de quesito blanco, acá da, acá da, acá da, aquí, este es como el queso, es queso mozarella, solo que es, es como les digo, es así en rodaja, y el sabor a ser igual que el otro queso, cualquier queso, es más rico, este es más, como más simplito, lo siento yo, yo he tenido una vez, lo he probado, no lo he probado, no, si lo llevo, el jamoncito, a mi me faltaba, lo voy a calentar antes, porque ya después, solo se lo meto a la, a la tortilla, este es volado, este es como, hasta ven a res, que viene, ay, me coño un pedazo de hielo, en el pie, en el pie, está haciendo viento, si, uno está haciendo viento, y como esto venía bien, de lado, ustedes vamos a usar el jamón de pollo, ustedes pueden usar el jamón que, les guste, o el que tengan, de casualidad, no sé si el de pollo tenía, está muy mal, por ratito, todavía no le he dado, todavía no le he dicho, va, miren el jamón, ya está, todo aquí ya, calentado, la que medio se aguadellen, un poquito y ya, y cambia el colorcito, pero es por el queso, el queso, me imagino, o porque ya está caliente, porque así, cuando está así, calentando se ve de un color, y ya cuando ya, hace ratito está en la cacerola, y así, hace amarillito, miren que rico, vaya bien, vamos a poner el jamóncito, miren, Es algo rápido, fácil y económico, ajá, y le gusta a los niños, pero son rapiditas, mucha gente, por eso son más rápidas que nosotras, que rico que miran del lavabo, el queso va a quedar bien, ya no se ha fijado ustedes de que hay gente que le gusta abrir la pupusa de queso y que rico, y le ponen purtina y salsa encima, pero es galán cuando uno se la va a comer, donde las venden, o cuando uno las hace, verdad, que la come calentita, en el momento, pero ya comprarlas y traerlas para la casa, ya me dieron ganas de pupusas así, pupusas de queso, pero solo de queso, al rato me las hago, rapidito, a mi cuando se me mete, se me mete gente, ay yo quisiera comer, pero con Loroco, y ahorita que no hay Loroco, o bien, ya no se escucha que ande gritando Loroco la señora, verdad, a mi me dan ganas, con el hondo de queso, pero con Loroco, al rato le amasé la orden, jajajaja, y ahora los abuelitos que son, cabalitos, ya está, y yo que este aquí puede acompañar como con una salsita también, verdad, si, una salsita de tomate, ajá, lo pueden acompañar así, al no ver más, solo así gente, esto es como un cafecito de maíz, el agua más, vaya mire gente, seguimos en lo que estamos, como un cafecito de maíz, siempre los interrumpen, si, pero es para algo bueno, pues, si, ve, Y vamos a terminar De hacerla No falta que comer No más fácil Ay que rico El queso A la gotica le hemos puesto una de queso amarillo A ella le gusta el queso Graf Graf, ¿cómo se llama? Queso amarillo Ya estuve como si anoche ¿De qué? De la novela Ay que anoche se me hizo reír Con todo Ya está prácticamente Ya están casi Esto ya está Ya les vamos a mostrar Les vamos a servir un cafecito Y vamos a desayunar Con la rapidita de Quesito blanco Y jamón Así es que Esperamos les guste el video Nos sigan apoyando Y nos veremos hasta el próximo video Hasta pronto Que Dios los bendiga a todos Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video